Con más frecuencia comienzan a generarse baches en la calle Río Tiputini, entre la intersección con la calle Ejército Ecuatoriano, que causan siniestros de tránsito, explicó Vanessa Solorzano, moradora de la cooperativa Padres de Familia. En ese hueco de ahí hay muchos accidentes, incluso en los motociclistas. Reciente hubo un carro que venía con puros vidrios y se metió en ese hueco y se echó a perder todo y hubo un poco de tráfico, bastante. Solorzano además se quejó por el deterioro de las veredas en este sector de Santo Domingo, que lucen en ciertos tramos destruidas. Por eso cree que las autoridades deben intervenir para evitar que las personas sufran incidentes. Queremos que nos pueda ayudar con una vereda, arreglando las veredas. En la medalla milagrosa al frente también hay una vereda así en mal estado y queremos que por favor nos pueda ayudar. Los conductores que circulan por estas zonas señalan que en la actualidad estas calles ya deberían estar asfaltadas, ya que son una de las más utilizadas como atajo. Esta debe ser asfaltada, es una de las primeras calles cuando ya casi nació Santo Domingo y legalmente es pésima, puro huecos y no sé por qué el señor alcalde no hace algo y dice que es la ciudad moderna, no sé cómo le llama él a la ciudad moderna. Los vecinos del lugar aseguran que en horas de la noche el sitio se torna inseguro. Por eso pidieron a las fuerzas del orden que patrullen la zona con frecuencia. ¡Gracias! ¡Gracias!